Bienvenidas y bienvenidos a A Confía Televisión. Bankia debuta hoy, miércoles 20 de julio, en la bolsa. La entidad captará con esta oferta unos 3.000 millones de euros, lo que supone el 49% del capital. Mañana será el turno de Banca Cívica. El 18 de febrero de 2011 se promulgaba el Real Decreto para el Reforzamiento del Sistema Financiero por el que se les exigía a las entidades financieras que alcanzasen el 8% de cuerco capital para las que cotizaran en bolsa y el 10% para las que no lo hiciesen. La decisión de Bankia y Banca Cívica fue recapitalizarse poniendo a la venta el 49% y el 47% de su capital respectivamente. La salida de la bolsa de Bankia tiene dos tipos de dimensiones. Una que nos afecta de una manera más extensa, más amplia, que lo que afecta directamente a los trabajadores en la parte institucional y la vocación social de comisiones de sindicato social, en la medida que un beneficio que antes las cajas repartían solo directamente como vivienda a la sociedad, ahora va a haber que compartirlo con accionistas privados. En esa clave, sin embargo, comisiones entendemos que vamos a ser capaces de mantener, a través de otros medios complementarios, la vocación social que originalmente tenían las cajas. Desde otro punto de vista, la colocación de las acciones de Bankia debía ser un éxito debido a la situación a la que nos han conducido la muy compleja situación económica nacional e internacional, pero también la actitud de algunos agentes que no han defendido con la intensidad necesaria la naturaleza, las fortalezas de entidades como las cajas de ahorro. En lo que afecta más directamente a trabajadores y trabajadoras, no debería haber grandes cambios más allá de los que derivan de la necesaria armonización de las condiciones laborales de las plantillas de siete entidades diferentes. En todo caso, con Misiones Obreras vamos a estar muy, muy atentos, muy vigilantes de que alguna preocupante deriva que ha aparecido durante el proceso, bien es verdad que excepcional, de colocación de acciones, no se convierta en norma en ningún caso. Hasta aquí el programa de esta semana. Ya nos queda poco para irnos de vacaciones, así que lo único que os pedimos es un poquito más de fidelidad. Nosotros a cambio seguiremos informándoos de lo que pasa en Confía. ¡Chao!